Amazon. Todos conocen Amazon, pero lo que muchos no conocen es que es una plataforma muy buena para comprar ropa. Con Amazon puedes conseguir la ropa que quieras de buena calidad y con variedad de precios. Casi que cualquier prenda que quieras puedes conseguirla en su tienda. Además, tiene la opción de activar notificaciones para que estés al tanto cuando un producto en específico baja de precio, como también un hack que te permite escanear el código de barras de una prenda y comparar los precios de una tienda con Amazon. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado, se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo.